Todo el mundo preparado y contento, listos para apoyar, estamos como a Luis. Entre los baños se cae todo el pueblo, todos a votar por nuestra nueva esperanza. La ciudad está preparada, que la mujer con pueblo valores a Juan Luis, a apoyar. Al rescate y a Cuba, la ciudad está preparada, que la mujer con pueblo valores a Juan Luis, a apoyar. Al rescate y a Cuba, la ciudad está preparada, que la mujer con pueblo valores a Juan Luis, a apoyar. Al rescate y a Cuba, la ciudad está preparada, que la mujer con pueblo valores a Juan Luis, a apoyar. Al rescate y a Cuba, la ciudad está preparada, que la mujer con pueblo valores a Juan Luis, a apoyar. Al rescate y a Cuba, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Yauco, 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 ¿cómo hay para la alcaldía? Con Moaluz Camacho, un nuevo Yauco es posible Únete a los leadores, que estará para ti 24 horas al día, con Moaluz Camacho, un verdadero líder Tu sabes, la ciudad está preparada Queremos poder, bueno, valores, amo a ti nos ha gustado apoyar al rescate de Ya zen, la ciudad esta preparada, queremos memang tu habeado cada uno saber queso es apoyar al rescate de Ya zen, la tierra de Ya zen, todo, Ya zen, todo, Ya zen, todo, Ya zen ya zen, todo a mi y as maüzuzo que acauca, la tierra de ya zen foto, ya zen voAR ya zen. Tenden Jorge a Juan Lozco Machu, nete a los Queabores de Unión Porque un nuevo auto es posible.